Esta semana un ex compañero de equipo ha salido a hablar algunas cosas, ¿qué opinas de esto, Coluche? Primero, no entiendo cuál es su fan de decir cosas que están fuera de lugar, porque las cosas, cada uno sabe cómo se hace responsable de sus actos, no tiene por qué echarle la culpa a nadie. Yo tengo la conciencia tranquila, nunca he necesitado eso, tengo años jugando al fútbol, como te digo, yo me veo responsable de mis actos y mi conciencia aquí. Yo no estoy en un programa de farándula, soy futbolista profesional y me dedico a eso. Después cada quien sabe lo que hace, ¿no? Y qué más te puedo decir, yo siempre fui responsable con el club, con mi profesión, y si los demás quieren culpar a otros, bueno, igual lo que nosotros nos enteramos, se enteraba todo el mundo si salía en Canal 9, ¿me entiendes? Entonces eso estuvo de más, creo que lo hice con una mala intención, se equivocó, porque esas cosas, sin pruebas o decir, son solamente chismes de barrio, pero bueno, yo entiendo que él está en un personaje, así que bueno, por ahí, lo disculpo por lo que dijo, no me voy a meter más a hablar de ese tema, ahí lo dejo, cada quien sabe lo que hace, como te digo, y que sea responsable de lo que hizo bien y mal. Yo siempre fui responsable y ahí lo dejo.